Vámonos al hockey sobre hielo, en la liga profesional, aquí el portero, que 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 que, donde está el pub, y llega el compañero y dice, eres un burro, un verdadero manchado, el portero se equivoca, es cierto, que tal el compañero, el portero se equivoca porque le queda ahí, se volvió realmente loco este animal, lesiona al portero, lo tuvimos que caer en camilla, salió inconsciente, y por supuesto, el defensor, ese muchacho con el número 2, está fuera del equipo, fuera de la, por supuesto, del hockey profesional.